Son medidas precautorias para que los bienes no se puedan ni vender, ni traspasar, ni donar mientras se llevan a cabo investigaciones o mientras las personas a las que pertenecen estos bienes puedan demostrar el origen de los mismos. En ese sentido, eso es lo que se ha hecho con todos estos bienes. En su momento, bueno, llevaron un grupo de fiscales a los Estados Unidos para el juicio del expresidente, donde se nombraron o se mencionaron varios exfuncionarios. ¿Han iniciado líneas de investigación? Claro, parte de lo que está sucediendo hoy y parte de lo que se hizo la semana anterior también con aseguramiento de bienes, es ya el producto de los cuatro fiscales que estuvieron a lo largo del juicio allá en la ciudad de Nueva York en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Obviamente que hay información, hay testimonios, hay pruebas que también están en poder del Ministerio Público, que surgieron en este juicio y que los equipos de fiscales y los investigadores están tomando a bien ya sea a través de nuevas líneas de investigación o a través de líneas que ya habían iniciado y que es información valiosa para ellos. ¿Investigación para ex y actuales funcionarios? Eso lo desconozco. Hasta que ya los fiscales consideren que es tiempo de presentar un requerimiento fiscal es que nosotros nos damos cuenta contra quién son estos requerimientos fiscales, contra quién han sido las investigaciones y de qué es lo que se les está acusando. Lo que se está haciendo es que prácticamente se está pidiendo al juzgado de privación de dominio que se concluya con este proceso que se había iniciado hace dos años cuando se aseguraron y se incautaron más de 130 bienes. Entonces se está diciendo al juzgado proceda a la privación definitiva de estos bienes para que pasen a manos del Estado. Ya se vencieron los tiempos, el expresidente fue condenado en Nueva York, ante eso pues se está pidiendo esto ante el juzgado. Ahí las declaraciones del portavoz del Ministerio Público y precisamente lo que él mencionaba, el juzgado de privación de dominio recibió desde el pasado 30 de marzo del 2022 la solicitud sobre medida de aseguramiento de los bienes del expresidente, Claudia. Así es, y además indica el juzgado de privación de dominio que la solicitud fue promovida por el Ministerio Público, el aseguramiento y la incautación de 16 muebles, 30 inmuebles, sociedades mercantiles y cuentas bancarias. Sin embargo, en ese momento no se ordenó respecto a todos los bienes la incautación. En marzo de 2024 se presentó la solicitud de privación definitiva donde se ordenó la incautación sobre aquellos bienes que sólo contaban con la medida de aseguramiento que son 19. Francis. Así es, y vamos de inmediato, tenemos reacciones con Adalid Hernández. Adalid, buen día. Adalid, buen día.